Bueno, pues después de una semana de descanso, la Fórmula 1 regresa al Gran Premio de Australia y hay muchas cosas de las que hablar en el día de hoy. En esta ocasión, como hacemos todos los miércoles de Gran Premio, toca ahora hablar al respecto sobre mi predicción a esta carrera, que es lo que creo que vamos a ver en el Gran Premio de Australia. ¿Qué creo yo que va a ocurrir? ¿Quién creo yo que vamos a ver? Pues piloto más sorprendente, piloto de excepción, equipo, y os daré, como os hacemos al final del vídeo, siempre tan bien como creo que van a quedar el top 5. No ha cambiado nada esta sección en comparación con la semana del Gran Premio de Arabia Saudí, porque ya sabéis que sí que hubo cambios entre Bahrein y Arabia Saudí, no los ha habido en esta ocasión, pero bueno, porque esta sección es nueva de este año, pero me ha parecido interesante ir haciéndola. Siempre he querido hacerla, pero no habíamos tenido el tiempo suficiente para realizarlo. Este año sí que tenemos tiempo, así que siempre, como os digo, si me queréis dejar en los comentarios cualquier cosa que os gustaría en este pronóstico del Gran Premio en cuestión que añadiésemos, me lo podéis dejar en los comentarios porque esta sección es puramente opinión y me encantaría, por supuesto, como siempre os digo también, que me dejéis en los comentarios vuestra predicción a este Gran Premio que vamos a vivir en Albert Park. Un Gran Premio en Albert Park que es uno de los favoritos por el público, la verdad, porque, a ver, también hay que saber, por supuesto, que este circuito de Albert Park, el Gran Premio de Australia, ha sido la sede inaugural de la temporada en multitud de ocasiones. En esta ocasión es la tercera carrera de la temporada, ya sabemos que lleva siendo la tercera carrera de la temporada estos dos últimos años, regresamos, bueno, estos tres últimos años, perdonad, se regresó a Australia en 2022, se llevaba sin poder ir ahí desde 2019, donde si fuese de inaugural, se llevaba sin poder ir desde 2019 por temas COVID y demás, pero ya desde 2022 ininterrumpidamente ha regresado, además ha firmado un año, un contrato bastante largo con la Fórmula 1, además de bastante compromiso, porque no solo va a estar la Fórmula 1 aquí y ni siquiera solo va a estar la Fórmula 2, sino que también va a estar aquí la Fórmula 3. Las tres categorías inferiores de fórmula van a estar en este circuito, compitiendo a la vez de la Fórmula 1, así que hay un gran compromiso que renovaron por más de 10 años. Además se habla de que el próximo año podría volver a ser la sede inaugural, ojalá lo sea porque hay mucha gente en redes sociales estos últimos días diciendo para mí la temporada comienza en Australia, y desde luego que no comienza realmente en Australia, pero sí que es un comienzo a este año, y además lo bueno, bueno, algo que tenemos bueno de esta tercera ronda, pues es que es otro circuito diferente, es un circuito donde se necesita menos carga aerodinámica en las configuraciones, vamos a ver cosas diferentes, hay mayores rectas, así que todavía podemos ver algunos rendimientos diferentes a lo que hemos visto en las dos anteriores carreras, pero para mi predicción ya os voy a ir diciendo cómo creo un poco que van a quedar. También he de deciros que por supuesto ya hemos contado en el canal un poco mi opinión, pero como siempre, pues bueno, vamos a hacerlo en este momento de predicción. Ya habiéndoos hablado acerca de Albert Park, habiéndoos hablado acerca del circuito, que por cierto me gusta mucho la remodelación que hicieron para 2022, con esas cuatro zonas de DRS que hay ahora mismo, creo que en cuanto a circuito era más complejo antes, sinceramente, pero en cuanto a espectáculo, propicia más espectáculo este circuito, y el año pasado, ¿qué es lo que ocurrió? Como siempre estamos haciendo en esta predicción, contaros un poco qué es lo que ocurrió en la edición del año pasado, que se apoderó el caos de Melbourne, hubo un completo caos y acabó con un podio que bueno, hay ciertas cosas a comentaros del podio que más adelante llegaremos, lo único que antes de comentaros acerca de la carrera, deciros que me parece muy curioso de este podio que la persona que estáis viendo que subió por parte de Red Bull es Rob Marshall, quien justo después de este gran premio le dejaron subir al podio y justo después de este gran premio se anunció su marcha a McLaren, que ahora mismo pertenece al equipo de Woking. Pero más allá de ahí, hablándose acerca de la carrera, bueno, dio un comienzo de carrera bastante interesante con los dos Mercedes, que salían segundo Russell y tercero Hamilton, logrando adelantar a Verstappen, fueron bastante agresivos y pudieron pasarle Russell en la primera curva y Hamilton en la tercera. Sí que es verdad que lo contó el propio Verstappen, no quería arriesgar, es decir, ellos estaban siendo agresivos, casi lo echan fuera de pista en una ocasión, no merecía la pena arriesgar porque los ibas a pasar. Pero estaban los dos Mercedes en la primera y segunda posición, a Hamilton lo pasó rápidamente y hubo un momento en el que hubo un coche de seguridad. Antes de todo esto ya hubo el primer abandono porque Charles Leclerc en la curva 3, en un golpe contra el Ancestrol, quien todavía hay gente que dice que es culpa de Leclerc, hay gente que dice que es culpa de Stroll, yo en su día me pareció que era culpa de Leclerc y sigo pensándolo después de haberlo visto, pero es indiferente, en un golpe entre ambos, Leclerc acabó en la grava en la primera vuelta y quedó eliminado. En la vuelta 7, Alexander Albon, que estaba haciendo un fin de semana espectacular, un fin de semana muy fuerte e iban a ser los primeros puntos con Williams, cometió un error y se fue contra el muro, provocando no solo un coche de seguridad, porque eso lo provocó, sino al final una bandera roja que acabó saliendo. El problema, durante el coche de seguridad hubo ciertos pilotos que optaron por entrar y otros que no. Era muy pronto, entonces hubo quienes optaron por no hacerlo, no por tener un piloto de tu equipo delante, sino porque por estrategia era lo idóneo, que era en ese caso, por ejemplo, Verstappen o Fernando Alonso. Quienes sí que optaron por entrar a boxes fueron Russell, que estaba liderando la carrera todavía, y Carlos Sainz, quien estaba en quinta posición. Echándolos al fondo de la pista, claro, ellos al fondo de la parrilla, no hasta el final del todo, pero estaban entre el décimo Russell y un décimo Carlos Sainz aproximadamente, creo que fue décimo segundo Carlos Sainz, y a partir de ahí les tocó remontar, porque hicieron la parada, seguíamos bajo coche de seguridad y hubo bandera roja porque había que arreglar las barreras. Entonces les perjudicó muchísimo. Por supuesto, pudieron ir más o menos rehaciéndose cuando hubo la primera de las resalidas, porque no será la última, pero hubo la primera de las resalidas, y pudieron más o menos pues ir rehaciéndose, ir subiendo posiciones, hasta el momento en el que George Russell tuvo un problema en su motor, salió ardiendo. Una de las únicas veces que hemos visto un problema de motor durante 2023, hasta tal punto de salir ardiendo el motor, pero esa carrera que estaba haciendo Russell, que estaba siendo muy buena, pues acabó frustrada. La carrera continuaba mientras tanto, con un, como decimos, Max Stappen ya estaba primero después del coche de seguridad de bandera roja, porque pudo mantener la primera posición, Hamilton segundo y Fernando Alonso tercero, en una batalla en la que estaban teniendo ambos que estaban lejos, pero la verdad que Alonso no se distanciaba de Hamilton, de repente parecía que le recortaba, luego Hamilton abría otra vez hasta casi los dos segundos, se mantuvieron ahí siempre en un lapso que no llegaba Alonso a estar dentro del DRS, pero más o menos fue esa la distancia que tuvieron los dos pilotos, haciendo una carrera impecable por parte de ambos, mientras que en este punto Sainz ya conseguía adelantar a Pierre Gasly y se ponía por delante de Pierre Gasly, que estaba quinto, por cierto, todo esto haciendo una carrera muy buena por parte del piloto francés. Hubo otra bandera roja, hubo otra resalida y aquí estuvo todo el caos, porque en esa resalida faltaban únicamente tres vueltas para concluir la carrera, lo cual al comenzar una nueva vuelta hubieran faltado dos, no se iba a llegar ni siquiera a abrir el DRS y claro, había mucha tensión. Hubo después de aquella carrera muchas quejas de pilotos, como por ejemplo Fernando, del hecho de no puedes hacer una resalida en parado a falta de dos vueltas, porque si ya hay mucha tensión en el principio, porque te puedes ganar unas posiciones muy valiosas, si faltan dos vueltas, lo que puedas ganar ahí lo vas a ganar y si no pues te vas fuera y ya está. Y es lo que ocurrió. En la primera curva pasó de todo. Vamos a empezar por la parte de detrás, porque en la parte de detrás no sonó tanto, pero se llevó Nick Debris puesto a Logan Sargent. Luego, también, por un pelín más adelante, los dos al pin colisionaron y acabaron estampados. Uno de los Haas también acabó estampado, que acabó provocando todo esto, por cierto, todas estas cosas que os estamos diciendo, otra bandera roja. Y Carlos Sainz colisionó contra Fernando Alonso, cuando estaban Alonso tercero y Sainz cuarto. Eso provocó que Alonso quedase recegado hasta la parte trasera y a Carlos una sanción posterior que le acabó echando fuera de los puntos. ¿Por qué? Porque hubo otra bandera roja, por todo el caos que hubo, y eso provocó que se rehicieran las posiciones, porque no se llegó ni siquiera a completar un primer sector. Por lo que al no haber completado el primer sector, todas las posiciones quedaron al igual que la resalida anterior, por lo que Alonso regresaba a ser tercero, Sainz regresaba a ser cuarto y lo único que cambiaba eran los pilotos que no podían resalir. Como os hemos dicho, los dos al pin o uno de los Haas, que también había acabado eliminado, pues se tuvo que no pudo resalir, pero el resto sí que mantenían las posiciones de antes. Y con la penalización que os decimos de Sainz, pues acabó fuera de puntos porque se relanzó la carrera. Pero claro, si os decíamos que quedaban dos vueltas en este punto ya solo quedaba una que con la propia resalida ahí se iba a acabar. Entonces no hubo realmente resalida, se salió detrás del coche seguridad, se pasó por meta y acabó la carrera con el podio que estáis viendo. El primero de los podios entre estos tres pilotos desde Qatar 2021, que fue el primer regreso de Alonso al podio. Después de esta temporada, las dos primeras carreras no habían coincidido con Hamilton y Alonso conseguía su tercer podio consecutivo, algo que solo había hecho en 2005 y 2006 y comenzó de esta manera este año. Luego también os habréis fijado que hemos hablado muy poco de Sergio Pérez y es que es esa carrera que mucha gente dice que bueno, que le tocaron, que si los frenos, que si demás. Realmente tuvo una carrera, Sergio Pérez, que no fue la mejor viniendo de unos muy buenos fines de semana y pues tuvo que remontar porque no pudo clasificar. En Q1 que se fue contra la grava, ni siquiera estaba en vuelta, estaba en la vuelta de instalación y el coche se le fue largo. Luego cambiaron mucho el coche para la configuración y consiguió ir remontando hasta la quinta posición. Eso es todo el caos que hubo el Gran Premio de Australia del año pasado. Una de las carreras más largas comenzó a las 7 de la mañana y ya acabó casi a las 10 de la mañana. Pero bueno, eso es todo lo que ocurrió durante ese Gran Premio de Australia. Vamos a regresar ya a la actualidad y vamos a ir ya rápidamente a mi predicción. Antes de todo, como siempre en la actualidad, os tenemos que recordar cómo está en la clasificación tanto de pilotos como de constructores. Esta es la de pilotos, que ya este año tenemos mínimo 21 pilotos. Veremos si nos añada más. El año pasado tuvimos 22 por también Daniel Ricciardo, que regresó y estuvo Liam Lawson. Este año tenemos 21 con un Oliver Berman, que es décimo. Gracias, por supuesto, también sabemos lo bien que está ahora mismo el equipo Ferrari. Y aquí ya hubo el fin de semana pasado, el Gran Premio pasado durante Arabia Saudí, ya estas bromas de si Berman puede no ser el último piloto. Y es que yo os diría que Berman no va a ser el último piloto de la parrilla. Veremos quién lo acaba siendo, pero va a haber pilotos que desde luego no van a llegar a los 6 puntos. Así que eso es algo a tener, a tener, a estar atentos a ello. Y esto suponiendo que Berman no corra. En el momento en el que se está grabando este vídeo, se está grabando en martes, no sabemos qué es lo que ocurre todavía con Sainz. Debería de correr y la predicción ha sido, ha sido modificada por culpa de no saber qué es lo que ocurrirá con Sainz. Pero si no corre más, Berman tiene altas posibilidades de a una SIAC no ser el último, desde luego. Yo creo que en un décimo cuarto, décimo quinto lugar en el Mundial de Pilotos, si no ocurriese más durante la temporada, puede quedar perfectamente. Pero bueno, luego también en el resto de posiciones vemos a un Russell que gana, Russell y Leclerc le ganan la posición a Sainz porque no disputó la carrera, al igual que Piastri. Luego aparece ahí Carlos Sainz, Fernando Alonso se eleva desde la novena hasta la séptima posición. Y Norris y Hamilton son los pilotos que han perdido también posiciones por el Gran Premio de Arabia Saudí. Hülkenberg como el único piloto ya de esa zona baja que ha logrado entrar en puntos. Y luego los dos Alpines son los que más atrás han estado quedando normalmente, como Gasly ni siquiera ha llegado a completar las dos carreras porque no pudo empezar el Gran Premio de Arabia Saudí, está en esa última posición. En cuanto a constructores, pues así está ahora mismo la tabla, con un Red Bull que sigue más líder que nunca, Ferrari que se consolida en ese segundo lugar, McLaren y Mercedes muy juntos con un McLaren que sorpasó a Mercedes en el último Gran Premio, pero están muy igualados. Un Aston Martin que ha recortado, bueno, le han abierto incluso distancia, pero ha ganado bastante cantidad de puntos de 3 a 13, pues han ganado mucha cantidad desde luego. Y Haas como el único equipo de la zona baja que ha logrado puntuar con esa estrategia que ha sido tan criticada por parte del equipo Haas. Bueno, ellos han logrado su punto, el fin justificado de los medios y ahí están en ese sexto lugar. Luego ya más atrás de ellos se coloca de la orden más o menos de... Si Williams ha quedado creo en este undécimo lugar y luego quedaron también mejor que los Sauber, pues así. Bueno, más o menos es como se colocan. Es la posición más alta en la que haya quedado al final de la carrera. Si tuviera una victoria, estaría por delante de un equipo que no tenga victoria. Si empatan a victoria, ya se miran los segundos puestos. En estos casos, pues Sauber estaba antes en sexto lugar porque era el único equipo con Zu que quedó un décimo. Hubiera bajado hasta el séptimo por el punto de Haas, pero como Williams también ha quedado un décimo, se mira al siguiente mejor resultado y por eso está Williams ahora mismo por delante. Bueno, explicaciones de cómo siempre os realizamos por si acaso tenéis dudas. Vamos allá a mis predicciones y vamos a comenzar por piloto y equipo sorpresa y piloto y equipo decepción. Vamos a ir por mi piloto sorpresa y creo que este fin de semana, luego veréis dónde lo pongo porque va a aparecer también más adelante, pero creo que este fin de semana ya se ha consolidado su equipo como que está en la posición más o menos en la que están y creo que lo va a hacer bastante bien y va a pelear por posiciones más altas. Más adelante os lo comentaremos quién es, dónde creo que va a pelear porque estamos hablando de Charles Leclerc. No tuvo un muy buen fin de semana en Bahrein, sí lo tuvo en el Gran Premio Arabia Saudí y Australia es un circuito que se le da bien, sobre todo a una vuelta. Sabemos que siempre ha estado fuerte, logrando la pole también en 2022. Un muy buen gran premio que hizo en 2022 en Melbourne y el año pasado el abandono que os hemos comentado anteriormente, pero creo que con el Ferrari, que se ha consolidado claramente como el segundo equipo, este es un circuito que se les debería de dar bien. Ferrari tiene una muy buena potencia de motor y demás. Creo que Leclerc lo va a poder hacer bien y creo que va a pelear por posiciones altas. Más adelante os diremos dónde creo que va a quedar porque efectivamente ya os digo que va a estar entre los cinco primeros pilotos. Vamos a irnos a piloto de excepción que aquí hay poco que comentar. Sinceramente ya está empezando mal la temporada y además teniendo en cuenta que creo que su equipo lo va a hacer bien, yo he puesto a Logan Sarján. En este fin de semana Williams se espera a que rindan bien. Williams tiene un buen coche, sabemos, en recta. El año pasado ya Albon estaba pudiendo tener un buen resultado hasta el propio error que cometió y es más, hasta ese momento había estado haciendo un fin de semana impecable. Y es que Sarján ya ha empezado la temporada pues como no puedes empezarla para si quiere continuar en Fórmula 1. Ya ha empezado una temporada con errores, ha empezado una temporada en Arabia Saudí clasificando último de los que clasificaron porque Zug salió por atrás pero no llegó a cerrar vuelta, pero clasificando incluso por detrás de los dos al pin. Con un Williams que son competitivo y con un Williams que este fin de semana esperamos que estén bien, yo creo que Sarján va a ser ese piloto de excepción que bueno si te esperas que vaya a quedar último quizá no es tanta decepción pero bueno por eso al final es la explicación que yo doy a esta posición y además en equipo sorpresa yo he puesto al equipo Williams. Como os digo Williams se caracteriza desde ya el año pasado por ser un equipo que no genera tanta carga aerodinámica, eso le cuesta en circuitos donde necesites una carga aerodinámica alta pero por supuesto también genera menos resistencia aerodinámica. Es uno de los equipos más veloces, es el motor Mercedes que alcanza velocidades puntas más altas pese a que los motores Mercedes todos tengan la misma potencia y eso ocurre gracias a que tienen una aerodinámica hecha para intentar conseguir mejores velocidades puntas. Ya les vimos por ejemplo el año pasado sobre todo destacar en el Gran Premio de Italia ya después de las mejoras que introdujeron grandes que les dieron un paso hacia adelante y sin esas mejoras todavía en Australia estaban rindiendo bien como os digo, hay cuatro zonas de DRS, hay rectas bastante predominantes aquí y al final en definitiva creo que Williams va a rendir bastante bien este fin de semana que independientemente y si digo que el piloto de excepción va a ser Sarján desde luego que sólo estamos hablando de que el que lo va a hacer mejor es Alexander Albón, independientemente creo que les va a costar entrar en puntos, o sea entrar en puntos dependes todavía de que uno de los cinco, un piloto de los cinco equipos de delante falle, porque es así, porque es que ahora mismo tienen bastante ventaja sobre el resto. Más adelante a lo largo de la temporada cuando vayan progresos, cuando los coches cambien un poco quizá no depende tanto porque haya un stroll que tenga problemas, que no se adapte bien al coche, que tenga complicaciones, no se puede ocurrir mil y una cosas, pero ahora mismo en este comienzo de temporada dependen claramente de que pase algo adelante, entonces yo creo que va a ser complicado aún así entrar en puntos, pero sí que creo que vamos a ver un buen fin de semana de Williams. Por otro lado, un equipo de excepción, esto no creo que vayan a tener un fin de semana malo en términos de creo que van a entrar en puntos los dos pilotos y demás, pero estamos hablando de Mercedes. Mercedes viene con muchas dudas, Mercedes viene diciendo que van a hacer un fin de semana hecho adrede para hacer experimentos, no entienden lo del coche, no entienden cómo solucionar el problema, no saben dónde están los problemas. Lo ha comentado el propio Toto Wolf que ellos ponen una configuración que el ordenador, que el simulador les dice que deberían de generar tanto y que es la mejor configuración posible y luego lo aplican en pista y no pasa. Les ha pasado en este Gran Premio Arabia Saudí que sobre todo creían que necesitaban una configuración que iba a ser como mejor rendirían y que no iban a tener los problemas que al final tuvieron y efectivamente, como os digo, no fue así en este Gran Premio Arabia Saudí. En un Gran Premio donde venían diciendo que iban a rendir mejor que en Bahrein porque se les adaptaba mejor y no ha sido así. Siguen teniendo ese problema de correlación de datos, lleva ocurriéndoles a Mercedes tres años y este fin de semana han avisado de que van a hacer pruebas, van a hacer experimentos y van a traer mejoras y no las introducen para comprobar cómo sacar el máximo beneficio de este monoplaza. En definitiva, a mí me parece que Mercedes va a ser el equipo de excepción este fin de semana. Seguramente entren los dos en puntos, pero con un Hamilton que le está costando, con un Mercedes que encima no están teniendo gran ritmo de clasificación y luego en carrera les está costando. Con todo esto, para mí creo que va a ser ese equipo de excepción. Así que, habiendo dicho todo esto, vamos a pasar y vamos a ir ya a mi top 5 de pilotos. Antes de nada, deciros que no está Carlos Sainz porque, como os digo, está grabándose esto en martes, pero en miércoles aún así no debería haber comunicación oficial de que va a correr o no. La tal jueves que va a pasar el test de la FIA no se debería de saber nada y aún así ya os he dicho que es muy posible que hasta última hora no sepamos nada. Igualmente veremos cómo evoluciona. Pero con Sainz esto podría cambiar porque creo que incluso Sainz, viendo el rendimiento de Ferrari, aunque no esté en plenas condiciones, en el top 5 iba a estar y posiblemente en el top 4 podríamos llegar a decir. Pero como no sabemos eso, he puesto a otros dos pilotos en el lugar donde podría estar Sainz. Sobre todo estos dos últimos que se quedan fuera de podio podrían bajar una posición ambos si Carlos acaba corriendo. Incluso con Berman, desde luego que también podrían, pero bueno, yo creo que Berman no va a estar entre los cinco pilotos si es que le acaba tocando correr. Entonces, ¿quién creo yo que va a ser en quinta posición? Yo he puesto a Fernando Alonso. Yo ya os he hablado de Aston Martin. Yo ya os he dicho que mis sensaciones que va a ser... En Arabia Saudí había un ritmo que era mucho mejor, por supuesto, que en comparación con Bahrain, porque el coche se adaptaba mejor. Yo os he dicho que en cuanto a circuito, aunque sea un circuito diferente a los tres anteriores, podríamos decir que se asemeja más a lo que era Bahrain en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque no tiene tantas curvas de velocidad alta que este coche, este AMR24, se adapta bien porque es un circuito con muchas rectas y con mucha frenada. En frenada este Aston Martin va a sufrir, pero en recta está rindiendo bastante bien. Sabiendo el buen ritmo de clasificación que tienen, aquí es importante, porque luego te puedes llegar a defender. Además, está Aston Martin teniendo buena velocidad punta, te puedes llegar a intentar defender con las cuatro zonas. Sabiendo ese buen ritmo de clasificación que tienen, sabiendo que este circuito se le da bien a Fernando. Recordad que estuvo peleando por la pole con un Alpine en 2022. Con un Alpine. O sea, fijaros el nivel. Alonso se le da bien ese circuito. Sabiendo que Alonso va a poder sacar un poco más siempre del coche y esperando que esos cambios que van a introducir en el monoplaza sean efectivos y les dé una mejora, aunque sea mínima, pero una mejora en el ritmo de carrera para por lo menos poderse defender, creo que en un quinto puesto sí pueden quedar. Incluso si hablásemos de clasificación, podríamos meterlo más arriba. Pero creo que en carrera esa quinta posición puede ser realista para un Fernando Alonso consiguiendo clasificar esta vez en quinto lugar. Y si ocurriese más cosas, más caos delante, pues bueno, podría desde luego pelear por entrar en el podio. ¿Quién creo que se va a quedar a las puertas del podio? Pues creo que se va a quedar alguien que ya lo ha hecho bastante bien en este arranque de temporada, especialmente en clasificación. Es importante este fin de semana la clasificación porque luego, como os digo, te puedes defender con hasta cuatro zonas de DRS y más ahora entrando en acción el DRS en la segunda vuelta. Además, es un circuito que no es fácil de adelantar, es un circuito pequeño, es un circuito que es semiurbano, en teoría está en un asfalto urbano, aunque no esté en medio de la ciudad, pero es, como digo, es urbano. Entonces, hace complicado también llegar a adelantar y viendo que ha tenido buen ritmo de clasificación, viendo que el coche está rindiendo bastante bien y viendo que es uno de los héroes locales, yo he puesto a Oscar Piastri. Mismo cuarto y mismo quinto que en el Gran Premio Arabia Saudí, pero ya lo hizo bastante bien y creo que también lo puede quedar en esta cuarta posición. El año pasado fue su primer Gran Premio donde consiguió, entrar en puntos. Por cierto, otro punto positivo, tanto para Alonso como Piastri, que pueden tener es que este circuito no es tan exigente con los neumáticos. Tal es así que llevamos incluso la gama más blanda posible. Lo más posible es que la carrera sea medio duro, pero llevamos la gama más blanda posible cuando hemos llevado compuestos más duros en estas últimas carreras. Llevamos una selección un pelín más dura en Arabia Saudí y un poco más aún en el Gran Premio de Bahrein. Así que, viendo que no es tan exigente con los neumáticos, ni a Aston ni a McLaren, o bueno, sobre todo a Piastri, porque McLaren no es que los gestione mal, pero Piastri, yo os he dicho que en muchas ocasiones ese es su punto débil, no lo está teniendo este año, así que lo iremos evaluando, pero desde luego que en esta carrera no va a ser un punto débil que puedan tener alguno de estos dos. Así que para mí, cuarto Oscar Piastri, quinto Fernando Alonso, ¿quién creo que va a entrar en el podio? ¿Quién creo que va a quedar en la tercera posición? Para mí, se va a mantener aquí Charles Leclerc. Ya os he dicho que para mí va a ser ese piloto quizás sorpresa, porque creo que va a dar bastante guerra también a Sergio Pérez y a Max Stappen, que ya os adelanto, porque no se puede prever si les va a ocurrir algo, por lo menos en este comienzo, entonces van a estar en primeras posiciones. Pero para mí, creo que Leclerc va a poder pelear contra esos Red Bull. Ferrari es un equipo, tienen el mejor motor en cuanto a potencia, eso ya lo sabemos desde hace dos años, eso es así. El Ferrari es el motor que más potencia tiene, por eso en circuitos como Monza, circuitos de velocidad punta y ya está, suelen estar bastante fuerte, entonces creo que eso les va a venir bien en un circuito con cuatro zonas de DRS, además de que ya hemos visto que Ferrari es claramente ese segundo equipo. Ya os estoy diciendo que si estuviese Sainz seguro que va a correr, incluso pese a la apendicitis, pese a que no esté en plenas condiciones. Os diría que cuarto puesto puede quedar perfectamente, pero no lo ponemos para curarnos en salud en ese sentido, si corre pues desde luego que puede estar ahí, por ese mismo motivo creo que Leclerc va a poder estar peleando y peleando contra los Red Bull este fin de semana, para mí va a estar bastante más cerca de lo que estuvo en el Gran Premio de Arabia Saudí, veremos si me equivoco o si no lo hago y para mí es ese piloto que va a volver a repetir el podio, va a volver a estar en tercera posición, ya entró en el podio por primera vez en Arabia Saudí y veremos clasificación, porque ya os veníamos diciendo que ese es un circuito que se le ha dado bien a Leclerc en las carreras que ha disputado desde 2022 en adelante, bueno y 2019 y 2018 también lo hizo y creo que puede ser un buen fin de semana para el Monegasco y estar cerca de los Red Bull, pero todavía van a seguir dominando. Es bastante complicado también predecir si puede ocurrirles o no algo, porque ya hay mucha gente diciendo este fin de semana seguro que a Verstappen le ocurre, no sabemos si le ocurrirá, no sabemos si no le ocurrirá, como es imposible ahora sobre todo, porque os digo si lo decimos en la décima carrera, pues a lo mejor tiene un problema de motor, pues oye puede darse, pero ahora mismo la verdad que yo veo muy improbable que pueda tener alguno de los dos problema de motor, entonces en primera y segunda posición sigo dudando entre los dos Red Bull, pero aquí lo tengo un pelín más claro que en Arabia Saudí, que en Arabia Saudí acertamos, pero sí que teníamos esa duda de quién podía ser por adelante, en esta ocasión para mí va a seguir siendo en segundo lugar Sergio Pérez. Sigue ese escaloncito por detrás, al igual que os decíamos por ejemplo de Leclerc, que es un circuito que se le ha dado bien, no es tanto el caso para Checo, su mejor resultado fue un segundo puesto en 2022 también, con un Leclerc que logró ganar aquella carrera, pero también llegó gracias al abandono de su compañero de equipo, yo creo que va a ser segundo, va a ser mucho mejor que el año pasado, porque el año pasado tuvo esas complicaciones que le hizo al final, pues quedar fuera del podio incluso, pero creo que Checo sí que va a poder estar ahí peleando y quizás sufre contra Leclerc, es posible que no clasifique por delante de él, como ocurrió en estos últimos grandes premios, porque en clasificación los Red Bull son más vulnerables, pero sí que creo que va a poder llegar a quedar en carrera en esa segunda posición, porque primero Max Verstappen, tampoco hay demasiado sobre lo que hablar, sí que deciros, desde luego hay mucha gente hablando acerca de que este fin de semana le tiene que ocurrir algo, porque es que va en contra de la estadística, es que si gana esta carrera Verstappen llevará 10 victorias seguidas, la racha más larga de victorias es de 10 victorias que la tiene él, lleva 9 victorias seguidas, realmente si no llega a ser porque en Singapur ganó Carlos Sainz estaríamos hablando de que llevaría 21, si gana esta carrera por supuesto, 21 carreras seguidas ganando desde Miami del año pasado, casi un año sería entero ganando con la excepción de Singapur es una auténtica salvajada y es que va en contra de la estadística, eso es así, porque va en contra de la estadística de que no haya tenido ni un solo problema, ni un solo problema de coche, de que no haya tenido en clasificación, que no haya tenido una bandera roja que le haya venido mal y le haya perjudicado que bueno, Miami que es la primera carrera de esas seguidas, hace 20 carreras que también la ganó tuvo una bandera roja que le hizo salir noveno y aún así la ganó, pero bueno, no le ha ocurrido más allá de aquella ocasión, no le ha ocurrido que en una salida alguien se lo haya llevado puesto, porque si o doblando a un piloto se lo hayan llevado puesto, no ha ocurrido que haya tenido algún error, el último error que yo le recuerdo a Verstappen propio, corregirme en los comentarios si me equivoco, es en este escenario, es en Australia el año pasado que en la última curva se fue largo en una ocasión durante la carrera, pero es que tenía 20 segundos de ventaja y le dio exactamente igual, porque pasó a tener 15 y abrió otra vez los 20 segundos en 5 vueltas, quiero decir, esto va en contra de la estadística, pero es que lo va a seguir haciendo, porque es que es un piloto que no comete errores, que no falla, que no le está ocurriendo ningún problema, que ahora mismo Red Bull ni siquiera necesita apretar, entonces yo veo complicado que tenga un problema de motor, como no sea que se lo lleven puesto en una salida, por ejemplo, yo veo muy improbable parar ahora mismo a un Verstappen que ya sabemos, ya lo hemos contado en el canal, se adapta mejor a este monoplaza, se ha adaptado aún mejor de lo que se adaptaba el anterior coche a él, entonces por eso sigue teniendo esa voz cantante sobre su compañero de equipo, y para mí va a lograr esta tercera victoria seguida, va a lograr esta décima victoria consecutiva ya desde, como os digo, ese gran premio de Miami sería, llevaría 20 victorias en 21 carreras, para mí lo va a seguir haciendo y lo ha dicho, lo he escuchado estas dos últimas semanas a Lobato, hoy en día parece que la Fórmula 1, lo último que nos queda es ver si Verstappen no gana, pero es que es así, es que ahora mismo Verstappen está tan sobrado, que es que efectivamente os podría decir mil y una cosas por las que Verstappen a lo mejor no gana, y simplemente con deciros que es que no tiene ahora mismo rival, con el coche que tiene, con cómo se adapta, con cómo lo conduce y con cómo es él, que es que es un piloto que eso no come terrores, no tiene problemas, no tiene fallos, es súper veloz, le saca, bueno en Arabia Saudí no fue tanta la ventaja contra Checo, pero en Arabia Saudí le sacaba una décima aproximadamente por vuelta, en el gran premio de Baril le sacaba casi un segundo, pues es que con todo eso desde luego que este circuito se me haría, no puedo decir que Verstappen no va a ganar, esa es la cosa. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Por cierto, ahora mismo no recuerdo si lo hemos dicho al principio del vídeo, pero vamos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, o sea que no vayáis a un sitio de apuestas, no hagáis esto nunca, pero bueno, de por sí, si habéis visto este vídeo y confíes en mí, no vayáis a un sitio de apuestas y apostéis porque Verstappen va a ganar, porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, es simplemente lo que yo creo, según lo que hemos podido ir viendo, así que como digo, eso ha sido todo por este vídeo. Como os digo, dejadme en los comentarios vuestra predicción, quién creéis que va a ganar, quién creéis que va a quedar segundo, todo lo que os hemos dicho en este vídeo, pues dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado, si te ha gustado pues suscríbete, deja tu me gusta, que nos vas a apoyar muchísimo, dejando tu me gusta y suscribiéndote para los próximos vídeos. Se viene muchísimo contenido en este gran premio de Australia aquí en el canal, así que nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1.